Buenas noches amigos, desde la Cantabria Profunda, desde esta ganadería Valdelmazo. Ayer uno tuvo un día libre, libró por una causa, falleció la madre de un buen amigo mío, buen, buen amigo, y bueno pues estuvimos acompañándole en esos momentos malos y difíciles que sabemos la mayoría de los seguidores que a veces hay que pasar por ellos, y bueno, y hoy pues es justo, ¿no? Es justo y razonable que hoy la patrona, la jefa, doña Marta, pues va a librar, está en casa para un día que se va a tomar un pequeño descanso y está haciéndonos la cena, claro, porque esa mujer es incansable. Así que hoy me siento solo y tengo que, nada, voy a intentar que sea esto entre bien y rápido. Así que nada, voy a empezar a cargar el... ¿Quién llama? Oye, a ver, hombre, piluca, ¿qué me cuentas? Oye, escucha, te llamo luego que estoy aquí en eso, que estoy liado, que no puedo atenderte, ¿vale? Oye, que estás en la puerta, pero ¿la puerta de dónde? Que te ha llamado, te ha llamado la cuñada de... que te ha llamado Pepa, y que vienes para acá. A ver, que no tengo cobertura, no te oigo. Espera un poco, que estás en la puerta de la nave, Valdelmazo. Ay, pues ya hago los... Esperad un poco, esperad un poco, voy para allá, voy para allá, voy a coger eso. A ver, a ver esta mujer... A ver, ¿quién vive? A ver... ¡Uy, uy, el veterinario! ¡Pasa, piluca, hombre! ¡Pasa! ¡Pasar para acá, pasar! ¡Ay, pasar, chiquilla! ¡Chiquilla, chiquilla! ¡Marío, pasa! ¿Pero qué vienes con Rufino? Pues claro que vengo con Rufino, hijo, ¿quién me va a traer? ¡Ay, pasa, pasa! Oye, veterinario, que me ha llamado mi hermana la Pepa, mi cuñada, y me dice... ¡Vente para acá, que está este hombre solo a echarnos una mano! ¡Uy, uy! ¡Vente para acá! Y me ha venido, que me ha traído mi marido y la hija de mi marido, porque ya sabes que te le presenté... Mira, mi marido y la hija. Sí, a Rufino, Rufino le conocéis todo el mundo. ¡Pues claro! Que os dije que se me había marchado con una. Sí, sí, había marchado. Con unas cuantas. Me vino solo, pero me ha traído a esta. ¿Ha tenido paquete? Me ha traído el paquete. ¿Y qué hago yo con el paquete? Voy a hacer una encuesta. Sí. A ver qué decidís. ¿Qué? Le digo que se quede en mi casa. A ver, a ver, a ver. Es que yo tengo muy poca paga, porque me están dando la no contributiva. Pero si tú no habías parido, ¿no, piluca? ¡Claro que no! Pero me ha traído esta chiquilla. Pero ahora se me ha presentado un problema, hijo. Pues que tiene unos bloques, unos hierros, que yo nunca lo había visto. ¿Y eso qué? ¿De qué? Y yo te traigo esto, esto, a ver si tú sabes arreglárselo. Mira, hija, así sería la... ¡La alambrada! ¡Eso es para la alambrada! Esto, porque yo no la puedo llevar al dentista, que no tengo. No, 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 ¿eh? No, tú cállate, que no tenemos dinero. ¡No, padre! ¡No, padre! ¡Eso no! ¡No, no! ¡Callaros! Que voy a ver si la encuesta es que se lo arregle yo o el veterinario, como quiera, y que si me quedo con ella, porque me sale muy cara. Es que esos hierros en la boca valen muchísimo dinero. Claro, yo no tengo... Y vengo aquí, que me dijo mi hermana que me ibais a pagar, y ahora vengo y no está. No, no, no está, no, no está. O no cobro, ¿no? No está, no. Pues hijo, pues no sé, mataremos... Aquí, aquí la última vez, antes solíamos pagar en carne, ahora ya ni eso, ha bajado muchísimo. No, 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 la carne está muy cara. Ahora ni eso. Yo ya he pagado mucho. Mira, mira, mira si ha llegado, mirar si ha llegado la crisis, que hay que comer, mirar, mirar. Mirar, el hueso no queda nada más que el hueso. Pues mira, yo, desde que ha llegado esta chiquilla, la verdad que me ha modernizado. ¿Sí? Sí, porque me dice... Cuánta tazía. ¿Mujer de marido? Piluca, cómo, perdona, ¿cómo se llamaba la chiquina? Socorrito. Bueno, la chiquinina, que no es tan chiquinina, está bien criada, ¿eh? La chiquinina es mayor, porque no le gustaba dónde estaba. ¿Cómo le ha criado, eh? El rufino da cría grande, ¿eh? Ajá, ajá, ajá. El rufino da cría grande. No lo sé, porque igual con la que estuvo era más grande que él. Bueno. Porque mira, yo soy más grande que él. Pero todo está malo. Y bueno, hijo, y te contaré que como ya sabes que yo venía de luto entera, la chiquilla empezó a decirme, madrastra, quítate esa toquilla, que estás muy mayor. Y me he puesto una vecina que me había dado un poco de la nuca, me he hecho esta toquilluca. Y ya me estoy quitando luto. Y ahora quiere que me quite el pañuelo, pero el pañuelo... ¡Qué padre rojo que me la cojo! ¡Escucha! ¡Ay, rojo! A ver, a ver, a ver... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, la lobina! ¡Ay, la lobina! ¡La lobina cómo anda escarbando! ¡Ay, ay, ay, cómo! ¡Ay! ¡Vetervinario! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! para comer ahora no me alcanza nada ahora sabes lo que me hago todos los días para cenar que está en la sopuca una sopuca y le echo una cosa de esas que dan color una pastillina de esas tres días pero la pastilla para que esta chiquilla con la dormir te come como sabéis como con la socorrito no me estoy quedando sin ropa no traía en vez de traer una pabuca para poder vivir los años que nos queden felices ha venido pero si te he puesto una cocina de cocina si no entiende tu piluca no mira yo tengo un disgusto terrible sabes sabes pero porque no no me dan dinero y yo tenía lo poquito con las vecinas que me ayudaban y me ayudaba un poco el cura también el cura me daban el cura que escucha y luca el cura que traba consuelo principalmente a esos ratos malos cuenta que yo ahora he tenido que ir a la farmacia encima que me ha costado un pastón a comprarme una pomada sí porque claro porque muchos años sin darme pomada claro estaba seco el cutis el cutis estaba seco estaba seco y ahora pide lo que no le puedo dar seco y arrugado el cutis de piluca es muy cariñososo si has venido cariñoso con la que has estado la he enseñado la he enseñado ni me toques sabes que no en un mes y así con palillo y todo me lo da pincha pincha pero yo a ver qué opina la gente la gente con mi casa o los mando donde estaba porque yo no puedo más ya me ha pintado hasta las uñas me está poniendo como un poco me veo como un poco no yo te veo muy guapa me ves guapa yo te veo guapa para los años te cuidas porque pasa yo hablo yo hablo yo hablo de lo que poco que entiendo de las animales de los animales una novilla que nunca parie siempre es novilla yo así que tú eres una jovenzuka yo me considero eres una jovenzuka una novilluca un poco entra en tiempo mira además era adelgazao sí me estoy quedando en chasis porque claro cuando una come y no hace ejercicio pues el rufino tenía siempre fama de buen de buen trabajadores a ver una come no hace ejercicio no hace nada que ha hecho caderas y ahora que como aunque sea la sopuca como hay como unas cosas yo hay lo que me dan unas cosas más ricas y entonces este alimento bien pues me estoy quedando un poco delgay ya y cada vez que ya la edad me arrugo más y entonces he ido a buscar la pomada esa porque el rufino quiere verme guapa claro pero sabes lo que pasa que le he dicho a ver rufino no me puedo estirar que es que voy con muleta estiras para nada pero que tengo la rodilla igual se me traba pues no lo entiende hijo no lo entiende y yo estoy porque yo es que tenía un novio comillas haber cambiado el no no pero te he presentado al vecino que me tiraba los trazos y tenía dinero y el vecino que tenía mucho mucho dinero y me tenía como una reina pero claro al venir como no estábamos y es y está divorciado este no gana ni un duro es que no ha traído no ha venido con la moquilla colgando en las patas y el rufino este donde donde a donde sembró a la socorrita donde la sembró me dijo que se había sido donde se había ido a brasil a brasil la niña habla más argentino argentino si la niña es más argentina porque vamos a apellidas a ver dimos vamos que nos diga el nombre por socorro maría socorro que más a ver hija abascal escucha yo la encuesta que quiero es que me diga buscar mis genes si a ver hija a ver vamos a hacer la encuesta chiquitín dime dime que la gente me diga que si las meto en casa o los he hecho a los dos porque yo tenía un ligue no hija que la casa está a mi nombre entonces yo tenía un ligue que tenía tenía pasta pasta porque había trabajado en una fábrica le había quedado muy buena pensión imposible es muy buena pensión y cuando ha venido esto que se me ha presentado esto así como voy a decir igual me castiga y cura si estoy con otro porque yo no soy apasional yo soy normal normal muy normal a ver qué pasa estas perdidas que están un poco alteradas si las vecinas me daban con sucas una me daba lana pues hago cocinas otra me daba pues un poco de la huerta me daba que me han regalado trae mi juca aquello que dejó hoy en lucha y ningún vecino te ha traído nada de la huerta si de la tierra algún vecino me ha traído algo ahí y lucas de lo que sabes lo mejor vamos peluca estaba un poco para allá me decía y lucas eso que te tapas tanto y yo me sentaba en la banqueta y la y la tía su gracia si mira unos ojos unos ojos pero yo le decía para tomás para que no puedes llegar a más yo que tengo yo que tengo miedo yo tengo miedo el cura que te ha dado mucho muchas confesiones tengo miedo al cura y me fui a confesar el otro día me fui a confesar el otro día y le dije y me dice hija mía de mi alma tú estate con dios entonces tienes que meter a tu marido porque no está separada no puedes hacer tres en una casa porque es peligroso pero es que me traía la chiquilla y mira a ver a ver socorrido dame unas cosas marrones que me ha dado que dices que se comen es que yo no lo he visto nunca lo he puesto por ahí encima sí una cosa marrón bueno que no sé cómo es pero que yo no lo he comido nunca porque yo ahora mira el otro día he estado a comprar un poquitín de picado para hacerles un poco picadillo pero si me cuida mira 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 cómo toca mira cómo toca piernas cómo toca piernas rufino todavía mira rufino más abajo mira en la que tuvo retuvo y si hay ahí hay retuvo que tengo unas buenas piernas y un par de buenas razones también las razones no son tan buenas pero bueno porque es una manera que yo no llevo nunca bolso lo guardo todo sí 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 yo lo guardo todo entonces hay ahí hay hay un gran hoyo no yo metes las llaves yo es que bolso pocos porque mira como estoy así un poco chuchurrea desde que han venido el impacto ha sido el impacto de verlos bueno escuchar sólo no os parezca mal no os parezca mal pero están los animales sin comer y al aire a comer que hemos venido para arreglar las vacas venga vale vamos veterinario la arreglo ahora que ahora que no está dime 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 no están veterinario ve espera que tengo aquí con este chico le puedo arreglar los hierros esos que tienen la boca ya pero me han dicho que vale casi mil euros mil euros mil euros yo no tengo tanto dinero y qué vas a hacer esa herramienta con eso se arregla bien yo creo que le cojo bien los dientes y ese alambre que trae que viene que viene que viene no lo sé pero están como rugoso rugoso y melando y me dicen que se come pero yo es que mi estómago oye oye a ver a ver a ver socorrito mira pero hay socorrito de mano mira que una vida que manos de el trabajador al socorrito y mira cuñar me ha dejado a mí también a mí hay socorrito hay socorrito hay socorrito hay socorrito como para morirte de una vez uy ahora me quiere que me quite ya la falda larga y que me quite el pañuelo pero me está costando esto mira mira si mira y encima hay dos rombos dos rombos dos rombos vamos vamos dos rombos dos rombos vamos a empezar vamos mira nos toma tú juegas con ellos las que quieras esto me paga que tienes mucho peligro me pones nerviosa con ellos no déjamelo que tienen que votar como voten que te cuido que te tengo que meter en mi casa voy a hacer una cosa que ustedes me pueden informar me han dicho que si me dan una tarjeta por ella una tarjeta una tarjeta que me lo ha dicho una amiga de un pueblo una tarjeta así que me la pueden colocar haciendo unos descuentos y voy a ver si la encuentro un trabajo con lo menos para comer hijo porque no tenemos para más o me llevo una vaca que hoy que no está la marta de esta cría no sacarás alguna paguca si yo creo que vamos a hacer alguna paguca y mira solo voy a contar una cosa ya volvamos porque las vacas tienen mucho hambre hoy me ha llamado mi amigo amparo que la mujer vive por ahí arriba iba a venir pero que se lo he dicho yo muy tarde cuando me ha llamado mi hermana la pepa se lo he dicho muy tarde no nos ha dado tiempo porque nos ha traído mi marido hemos venido a toda velocidad para arreglar estas vacas que tienen hambre ya entonces amparo te mando un beso muy fuerte muy fuerte vale recuerdos de las partes de piluca me ha dicho una chica que se llama ana que da informática que la mande un beso entonces sana un besote muy fuerte de la piluca y a toda la gente del pueblo que me ha estado ayudando ahora cuando han visto esto ha dicho que tonter la piluca que con todo se carga bueno oye venía 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 preñao venía preñao así que vamos a venir al rufino preñao que más no venía preñao que ya me la traía gran bueno bueno pero si tiene carne lo que pasa que no tiene que hacer los hueves y le dan uno de estos y me encuentra trabajo y que lo poco que tengo no voy a soltar yo mucho bueno el rufino come mucho y la pepa cuando la pesque ya la diré me mandas ir a hacer ciento y pico kilómetros y me dejas sola con el veterinario pues qué vas a hacer pues hijo vamos a la faena mira y todo el día está más y si es que no puedo con ellas uy uy a pues saben saben trabajar estas mujeres saben trabajar empezar a echar la comida empezar ya que yo me tengo que a marchar que tengo que dormir mis horas jejeje bueno pues amigos aquí hoy piluca rufino y la socorrito un beso enorme no beso y hasta otra oye el caso es que los aguacates no les sueltas no me los llevo tan gustado sí 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 están un poco ya pasa un poco pasa un poco esto me imagino porque como hacía tanto que no lo veía ahora lo veo algo está yo creo que están un poco como la piel tuya sí y como la de rufino y chica socorrito a la socorrito ten cuidado con el cuernito que te mete la chiquilla sí porque te veo escucha piluca le ha visto que se ha puesto un poquitín al cuerno y estaba así quietuca no no quiero decir no será un poco suelta no será suelta como el padre no será un poco suelta pero un poco suelta sí sí porque la he visto que se ha puesto al lado del cuerno y la gusto yo ya no tengo años para estas cosas ni para esperarla por la noche que no llega a casa y no sé dónde anda igual que el veterinario este es este este marido mío es un adán no sé para qué me la he traído porque me podía haber venido con la cría a las buenas noches y hasta otra que vamos a trabajar así venga bueno amigos poco a poco despacio socorrito socorrito caldero a cada vaca se lo nos va a pagar qué os he dicho yo que trabajéis que nos van a pagar y tenemos para con el fin de semana para comer nos nos preguntan aquí que quiénes son pues son piluca rufino y la socorrito el bombo que trajo rufino aquí en vivo y en directo más movimiento venga ay ay dirige dirige piluca más vamos poco a poco que vaga os naciste saliste a tu padre hija mía no esta mujer parece que tiene correa no te creas que enseguida se tumba y tienes que andar con la pala detrás de ella y porque a mí ni me hace la cama qué gorda qué gorda la de acá nena la de acá que no la has echado es gorda hoy esta gente hoy hoy la velocidad el día que falta la dueña como lo van a notar que no sé que nos pagan a 10 euros la hora a ver a ver a ver suave socorrito suave socorrito es tan nerviosa que quiere marchar de fiesta es que le han dicho que esté a tope que hay una cosa que es que es como el desguace la última oportunidad y claro tengo yo que ir con ella porque su padre mira qué traza no le vamos a llevar yo después de todo estoy un poco más decente estoy me veo hasta guapa hoy sí sí me veo lucida bueno pues ahí vamos poco a poco a la venga chiquillos en vivo y en directo sin trampa ni cartón vamos al lío vamos que nos vamos ya está esta parte no vamos que nos vamos ya se han encendido las luces al ibeco va a llevar estas para casa dónde está en esta noche tengo que preguntar o saber que al final ayer no sé cómo ha ido cómo fue la encuesta de ese primer campeonato del animal aquí del campeonato valdelmazo medal golden de fers de seco me da el silver me da el bronce ya tenemos las rosetas preparadas ir contándome a ver quién va en esa encuesta para coronar a ese animal venga niebla te quedan pocos días ya como la mil y estás en descuentos te van a dar la blanca de un momento a otro que haces a hijos estas mujeres esta mujer la socorrito esta pieza de museo que apareció de estranges que trajo rufino oye me encanta piluca no sueltas los aguacates les has cogido un cariño pero que piensas que son cuando no me vea nadie que piensas que son no lo sé no lo voy a estudiar que cariño les ha cogido si es que está ruta y yo es bueno pues poco a poco se parece a lo de rufinos si a ver ya negrucos secos y arrugaos de rufinos esto hoy 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 pues como yo con la pomada que voy a hacer hijo que voy a hacer con una pomada pues aceite y aceite 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 me ha dicho que de oliva de oliva y nuestro meteorólogo iván cajigal 10 grados en eras y ramón esteban decía que vaya tenaza más osidad que lo hierro de la cárcel y ahí vamos mamina beceras buenas noches en español pues nada hoy con ayuda de esta gente las cuñados de pepa y abelino piluca rufino y el paquete de rufino que no es que sea un paquete es lo que ha traído mi hermana se ha cogido y se ha largado más lista ha sido al listo madre que lista en la pepa pero no me la da otra vez a mí no 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 y maría josé gonzález efectivamente dice esos aguapates parecen coones de fraile si así serán pues eso me ha parecido a mí pero no lo he querido decir porque poner de fraile a ver si es veterinario yo soy muy fina o coones de rufino también valen porque se parecen porque ya hacía treinta y tantos que no veía aguacates y ahora que los estoy viendo digo lo voy a mirar bien pero muy arrugaucos ya está el pobre es que ya está mucho churrea huele ya está la noche piluca venga hija que te voy a dar calor y digo calor como me vas a dar calor dice arrímate claro me dice levanta un poco la pierna para allá voy a levantar para la pierna para allá se me traba ay dios le digo rufino que se me ha trabado que te dio un calambrazo no el minisco el minisco el minisco digo rufino que se me ha trabado que se me ha trabado dame en vez de otra cosa dame un masaje en la rodilla hijo ahora menos gracias que tengo un amigo que suelo ir a dar y me da unos masajes porque le doy pena gratis y me da unos masajes en las rodillas buenísimos sí el fisio de mi pueblo más se llama carlos mira pero le tienes que decir que te duele un poquitín más arriba que se te que se te sube el tendón yo soy más lista porque no llevo faldas llevo los pantalones anchos para que no subir la falda hasta arriba me enseñaron de chica que hay cosas que no se pueden enseñar escucha pues no son tan malos trabajando rufino y la soco no porque les he dicho que nos pagas calla no digas nada que os voy a pagar hoy si se lo he dicho a ellos dos que nos vas a pagar por eso están trabajando así les he dicho trabajar que os voy a trabajar que nos va a pagar y tenemos para el fin de semana y la socorrito me dice madrastra me puedes dar algo de dinero para el fin de semana y así me piluca de socorrito que es no que es que mi marido él te llama a mi marido que no saben abrir el aparato sí sí hay tapado sí entonces quiere dinero para salir este fin de semana y la voy a dar un poquitín para que tú unas cañinas a ver hija sigues igual que esta tarde pero te quiero vale si es que la quiero y ya por la voy a criar yo creo que la voy a criar bueno pues vamos a vamos poco a poco yo tengo que revisar un poquitín porque escucha no es por nada pero no me fío de la cuadrilla no se la escapó a una no se la escapó a socorrito me parece a mí que esta de argentina tiene porque ésta tiene más de la vega de paso de san pedro qué otra cosa y nadie igual los genes veterinario bueno igual cuando se me marchó no hasta en argentina y hasta en la vega pues no lo sé no lo sé yo como no salía del pueblo no la he visto hay que mirar a ver porque hay poca confianza en la cuadrilla de que la hayan hecho bien no era eso veterinario puede ser puede ser que me haya engañado y en vez de ir al argentino a brasil se me ha ido a la vega a la vega las veo que se mueven mucho pues no lo sé si a san roque por ahí rufino era muy rufino era muy fino y yo como no voy por allí no te pasa rufino que te pasa rufino que te pasa escucha rufino que te paso de toro a buey he dicho que te portes que no has oído rufino por si no que te paso de toro a buey rápidamente y piluca va a tener otro problema pero sabes lo que pasa veterinario que cuando hasta por ahí porque no tomaba no tomaba agua no y ahora ahora le veo que toma cada cosa más rara se mete unos vasos de agua sí pero agua transparente sí sí es una sí sí algo raro y después va a la cama tiene una juerga hijo mío una que después de 30 años y fue a la de la farmacia le dije oyes me das una pomada para que digo para los labios inferiores sí y me dice los labios que te pasa y digo que se me abren digo que se me ha cerrado mucho y ahora se me abre sabes lo que sí pero los labios así se me abría y digo dame algo pues no decir para que era hijo porque a mí me da vergüenza decir que yo le quiero mucho al rufino tú piluca ahora que lo dices el otro día y yo no sabía por qué y me he quedado con la duda otro día vi una vecina sabes y una vecina que estaba blanda con otra y tenía la falda aquí en del palo eso callar un poco tenía tenía mucho bien y se nos espeña tenía 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 con la cao por el pantalón y cacao sí y de él sabes que le dijo una vecina a la otra que por qué tenía tanto cacao que era muy bueno para los labios y yo no lo entendía y ya sé lo que sí pues que tenía mucho cacao del pantalón y que era muy bueno para los labios sí pero no lo podemos decir no no yo no porque me sonrojo vamos me da mucha vergüenza vamos vamos a ver si se cae hay 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 que ha bebido que ha bebido que ha bebido que ha bebido el agua el agua que le ha hecho daño mira ha roto hasta las luces ha roto hasta las luces bájate de ahí hay rufino coge una estaca piluca coge una estaca coge una estaca que no nos va a pagar que no nos va a pagar que sí que me tiene que dar algo para la chiquilla bájate de ahí coge una estaca piluca coge una estaca el aguacate se pudo los coones del fraile se han roto así lo tienes tú yo quisiera no el otro día cuando me dijiste levantar la pata pero que y la verdad que se me trabó fuiste a levantarme la pata para arriba y que paso hizo que no que me quité entero que me lo viste que sí que me quité el refajo no esto es la toquilla de la lana que me dio la vecina anda rufino baja que nos pilla nos pilla seguridad del trabajo coge la socorrito me cago en 10 hoy mira esta tiene genes pasivos mira cómo tira de coloño mira cómo tira de coloño mira cómo tira de coloño esta es pasiva hombre esta creo yo que se me ha criado ya en los montes pasivos y me la ha traído y me ha engañado encima y me ha dicho que ha venido en el ave bueno pues venga amigos prepararme un poquitín de comida piluca venga rufino echarme un poquitín de comer a la perrina a los funcitos que se ha venido en el ave que no se andan dan hoy yo creo que con tanto cisco se han hasta marchado que no hay funcionarios hoy están de vacaciones de puente como lo veis no ha quedado ninguno se han marchado todos hoy no tenemos funcionarios en val del mazo toma hija toma ir contándome por favor como eso se llama eso se llama paté 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 eso un tau con pan está muy bueno hoy no hay no hay funcionarios rufino nada no hay funcionarios pónselo arriba pónselo arriba hoy no hay funcionarios se han largado todos se han ido de puente toma el puente primero de familia aparece uno aparece uno chin chin aparece uno que estoy viendo por ahí venir quita ahí le veis debajo de la tolva chin chin china 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 bueno eh socorrito eso es pa' esa coge la lata si pa' esa y esta eh eso pa' todos reparte que han comido caldereta hoy en el suelo al mismo el suelo y este pa' aquella si echas en la lata esa que saca el rufino chin 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 solo tenemos un funcionario hoy que gorda que gorda que gorda no hay mas funcionarios esperad hijos esperad ya se lo han comido esperad no ahora que esta ay 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 ten cuidado que estos se comen eh no tengo miedo que viene el hambre que viene el hambre pinuca que viene el hambre ay hijo mío si esto casi pa' cenar yo bueno 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 en eso no nos llega ni pendiente habrá que abrir otra lata hoy mira mira como te mira Beethoven toma Beethoven es y luca y luca abre otra abre otra que hoy es gorda bueno no a ver solo tenemos un funcionario mira como le gustan al socorrito los uncios eh vale échase un poco mas aca peluca mira mira Rufino mira Rufino mira Rufino mira Rufino oye oye Rufino decís que no decís que no Rufino ha hecho aquí como maneja los animales si señor Rufino veterinario que es esto hijo esto es la invasión ay no madre algo huele vale vale ya no habléis mas no habléis mas ya pasa jajaja que gorda pasa encima en la boca aquí está no piséis bueno pues amigos estos son los directos Valdelmazo hoy nos han acompañado piluca Rufino la socorrito esa esa ese paquete que ha venido desde fuera hay hay hoy aquí viene hoy la patrona has visto que equipo ha venido mamita la mori no ha comido no se lo habían echado obvi no no cobran Rufino A ti te quito el salillo Hola Martuca, hija Ay, qué gorda Ay, qué gorda Acharle una mano a tu marido Pero me llamó la Pepa, hija Y otra vez que no la veo me voy para mi pueblo Y verla Mira, te presento Me voy a quitar hasta la gaza Esta es la hija de Rufino Pero me dijo que había estado en Argentina Yo creo que esta ha estado en la vega La vega no se puede decir Ay, mira Pero mira, que me han dicho llevar al oculista Porque la tienen que apretar Al lentista Al oculista es arriba Esto es el lentista, esto para abajo Y de qué va disfrazada No, que es que es muy moderna Y la tengo que apretar Es como se llaman esos alambres La alambra Y mira No, no, mira hija Esta viene de la vega Me ha dicho uno Y el Rubén también me ha dicho Sí, por casi Me ha dicho ¿Por qué no se los aprietas con esto? No les dejes, eh Y no será mejor apretarse con esto Uy, 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 uy Vamos, que nos vamos, vamos a ir despidiéndonos. Que ya está el ganado, nos vamos para el pueblo. Vamos a ir despidiéndonos poco a poco. Por cierto, mando un beso muy grande a Amparo. Ya sabe quién es. Amparo. Sí, la amiga mía esa que está hablando con ella. Sí, escucha. Que quería venirla, mi pobre. Bueno, madrastra, cuéntalo todo. ¿No será la madre, la que cepilló de joven Rufino? ¡Ah! ¡Ay, hijo mío, mira, el otro día, mira, te voy a contar una cocina y nos vamos. El otro día, calla un poco, callar, te le voy a contar lo que nos pasó el otro día en el pueblo. Vamos por el pueblo y ahí yo que íbamos a hacer unas compras y yo iba, pues ya sabes, así, ¿no? No nos vamos hoy. A ver, madistra, mi sentimiento. Y ella iba así y me dice, oye, Espiluca, ¿quién es esa chavalilla tan guapa? Y les digo yo, la chiquilla mía. Y me dicen, ¿cómo la chiquilla tuya? O sea, digo, sí, la chiquilla mía es. Dice, hija, pues te podía dar un poco de lo que tiene. Ay, es el de que sacaron la serie, de que sin tetas no había paraíso. Entonces, la verdad que sí me acomplejó. A ver si, a ver si. Porque no ha salido, ha debido salir por parte de padres. Es que su abuela... ¿Cómo se llama? La socorro, pero yo la llamo socorrito. Socorrito. Sin vacas no hay paraíso. Ay, vale, yo pensé que eran sin cultos. Entonces, la cría ha salido... La cría... Perdón. Es que he salido argentino, pero me cría en otro lado. Sí, la cría ha salido a mi suelo. Unas buenas... Con la buena. Pero buenas, ¿eh? Pues claro, porque somos nietos de cuatro abuelos. Buenas naranjas, ¿eh? Buenas naranjas. Las mías son mandarinas. Hay un refrán que dice... Que mano... Que abarca... Eh... Eh... Mira, esto sí. Esto sí. Esto sí. Pero esto sí... Chico, pero bueno. Depende cómo sea también la mano. No, no, la mano, pues la mía que es un poco grande. Oye, no lo sé, pero... Lo que noto es que están todo el rato los perros ahí al rebufo. Ahí no huelen ahí, ¿eh? A mí nunca. Yo no sé qué hay. Mira, 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 mira. Yo no sé qué hay. Que no nos oiga nadie. ¿Tú te crees que después de 30 y... Sin nada? Eso está... Cuando he ido a buscar la pomada, pues igual huelen la pomada. No, no, que mira, mira, mira. Que no, que ven vivo y en directo. Están ahí, vengo a lisquear. Yo no sé qué hay ahí. Cuando andas que ya duermo con él porque no dormía con él, pues hacemos cariños, cosucas, mucho no porque yo estoy muy maluca ahora últimamente, estoy muy mal. Entonces, es lo que deben de oler, que huelen a hombre. Sí, a hombre. A hombre huelen. Bueno, amigos, pues venga, vamos a ir despidiéndonos. Bueno, pues nada, amigos. Un beso. Desde la Cantabria Profunda, desde la Cantabria Rural, recordad que somos rurales, que somos reales, que sin vacas no hay paraíso. No hay sin cookies, sin cookies. Señor, sí, señor. Sin cookies. Señor, sí, señor. Pórtate bien, te he dicho. Señora, sí, señora, qué madrastrona, qué madrastrona. Se me va a nublar hasta la vista. Mira, calla, calla, pórtate bien, que nos va a pagar algo el Rubén, porque la chiquilla quiere salir el fin de semana y no tiene. Uy, pues cómo no sea la plena. Sí, pero... Que es la cuesta. Quiero ir a la última oportunidad. Que sí, deja ver si se... Que allí no deja... Ahí, que allí no... Porque yo creo que esta cría no está muy bien, ¿eh? No, 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 no. Esta cría no la tienes que llevar al dentista, la tienes que llevar al psiquiatra. Sí. Yo creo que la chiquilla... Bueno, nada, señor. Muchísimas gracias por estar cada noche con nosotros. A ver, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? Pues, ¿qué va a pasar? ¿No pasa nada? ¿Qué va a pasar? ¿No salen corazones? No, no. ¿Qué van a salir corazones ni... ¿Cómo no? ¿Corazones qué? A ver... Pero bueno, pero bueno... A ver, espera. Pero bueno... ¿Y cómo va la encuesta? Un segundo. Yo me quedé con la cosa de cómo quedó la encuesta. A ver... ¿Qué? ¿Qué? Si tienen que salir. ¿Qué van a salir corazones? Que sí, que ayer salen. ¡Que sí salen! Es que des... Que desconfiado es. Mira, Mori. Estás ocupando mi espacio. ¿Ves tú, amiga? Mira. Y ahora mira. ¿Mira? Mira cómo me quiere la Mori. Y ahora mira. ¿Ahora no pasa nada? Sí, ¿no? A ver, los dos. No. ¿Para abajo nunca? ¡Ey! ¿Ves? Ha cambiado de color. Mira. Mira lo que aprende la gente, ¿eh? Me lo ha enseñado mi amiga Roncesvalles. Bueno, y ahí te dan los resultados, Borja Villegas. Quietos, quietos. Borja Villegas, de momento. A falta de cerrar esas votaciones. Willy, the first. The second, Cuco. A... El tercero, Goliath. Pues, seguiremos... Votando. Mañana... Mañana coronaremos a esos campeones. Cuidado. Gracias, Borja. Ven, chiquilla. Ven para acá. Gracias, Borja. Que me va a sacar un discuso. Gracias a la gente que ha estado pendiente de esas encuestas. Hasta mañana. Así que, amigos, adiós. Adiós. Para una tarta esta tarde. Chao. Por eso no he subido de tres chocolates. Chao. Chao, chao. Gabón. Guten Natsch. Chao.